Hola, hola, bonito día, ¿cómo están chicas? ¿Cómo les va? Soy Silvia y en este video vamos a ayudarnos a tener ojos más grandes, pestañas más largas y ojos más grandes, ¿ok? Van a ser tips de cómo tener ojos más grandes y pestañas más largas. Más grandes y más largas. Entonces vamos a maquillarnos. Lo primero es preparar la piel y enchinarnos las pestañas, ¿ok? Ok, chicas, si me ayudan a compartir, pónganlo. Lo primero es, bueno, te lavas la cara, te pones tus cremas. Si pueden ocupar protección solar, mucho mejor, ¿ok? Porque la protección solar, aunque esté nubladito, el sol te lastima tu piel y el sol también te ayuda a que tu piel sea más viejita, ¿ok? Entonces es mejor que siempre, siempre te pongas protección solar para que tu piel esté sana y también te veas más joven, ¿ok? Porque si no te empiezas a arrugar la piel. Bueno, vamos a preparar primero la piel, vamos a preparar las pestañas. Entonces es como un primer para pestañas que me pongo, que es un serum que me ayuda a fortalecerlas y a crecerlas. Así como un tratamiento para el cabello que te pones, porque está tu cabello más bonito. Ese tratamiento de pestañas te va a ayudar a que se pongan más gorditas y más largas tus pestañas. ¿Cómo les va? ¿Cómo están, chicas? Si me pueden ir compartiendo y si me dicen dónde me ven, para saludarlas. Para saludarlas. Entonces me voy a poner un poquito de este serum. Este serum te va a durar, si lo usas día y noche, te van a crecer pestañas en cuatro semanas, ¿ok? Si lo usas una vez al día, te van a crecer las pestañas en seis semanas y te dura aproximadamente el uso como unos, así como unos cuatro a seis meses, ¿ok? Porque, los digo porque tengo clientes que me lo compran y ya sé cuándo se les sacaba. Me lo, se surten otra vez. Entonces, está muy, muy padre. ¿Dónde me ven, chicas? ¿Dónde son? Si me van saludando. Mira, por ejemplo, aquí casi no tiene pestañas y me las estoy poniendo para que se vea aquí. En esta parte de aquí, no tengo pestañas casi. Entonces, ahí me enfoco un poquito en esa área para que quede mejor. Bueno, siempre vamos a empezar primero con las cejas, ¿ok? Unas cejas bien definidas van a hacer que se te vea mucho mejor también tu maquillaje, ¿ok? Entonces, aunque esté muy sejuda, porque le hagan muchas cejitas, yo tengo muchas cejitas también, pero me la peino y me la arreglo, ¿ok? Necesitas un poquito de color, puede ser con un lápizito con paleta para rellenarla. Y nada más, es una rayita arriba, una rayita abajo, y es súper importante seguir los puntos, ¿eh? Tengo varios videos donde explico exactamente la ceja paso a paso, lo donde empieza, lo más alto y lo más, y lo más, este, y donde termina, ¿ok? Y si no eres buena, buena para el pulso. ¡Ay, muchas gracias, Joana! Excelente día también tú, bonito viernes, chicas. Qué buena que me están acompañando. Gracias por acompañarme y gracias por saludarme y ponerme compartido. Que tengan muy bonito viernes. Ya se pasó la semana, ¿cómo ven? Súper, súper rápido, ¿verdad? Aquí me voy a hacer una rayita aquí así, ¿ok? Esta, por ejemplo, me pasó un poquito aquí arribita, pero al rato me la voy a limpiar. Entonces, ahí está. Y puedes dejarte con el puro lápiz, se ve padre con el puro lápiz la ceja, o también puedes hacerla con, con, este, la paleta, ¿ok? A mí me gusta más la paleta, se hace más profesional el acabado que queda con la, con la paleta. Al final me voy a poner la paleta. Y luego lo que vamos a hacer es, este, aquí en esta parte de aquí, esparcirlo un poquito. Por ejemplo, esta me quedó, esta me quedó un poquito más diferente que esta. Ahorita lo voy a igualar con la paleta, ¿ok? No se mortifiquen, es lo de menos. Al rato la arreglamos. Ahí está. Y ahora sí vamos a arreglar con la paleta. La paleta de cejas va de acuerdo a tu color de cabello. Y si tienes el cabello claro, te puedes poner la clara. Te puedes, por ejemplo, yo a veces ocupo la, castaño claro, castaño oscuro, este, pero ahorita como tengo el pelo güerito, me viene bien, me viene bien la castaño claro, o bien de la castaño oscuro, lo más, lo más claro. Y no hay mucha diferencia, mira. Esta es la de castaño oscuro, esta es la de castaño claro. Castaño claro, castaño oscuro, ¿te fijas? Entonces, podría ocupar esta, o puedes ocupar esta, la más clarita. Vamos a ocupar la de castaño claro, nada más para rellenar la ceja, ¿ok? ¿Cómo les va? ¿Cómo están, chicas? ¿Dónde me ven? Entonces, vamos a centrarnos en pestañas más largas, ojos más grandes, ¿ok? Un poquito de este color, nada más, para que se vea más clarito. Nada más para rellenar, 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 y un poquito de este gel, el gel este me encanta. Tengo una amiga que nada más se pone el gel, porque se te ve muy padre, se te ve muy empeinadas las... Mira, esta ya tiene gel, esta no tiene gel, ¿te veas cómo se ve la diferencia con estas que tienen gel? El gel te hace que se te hagan más bonitas, más, más peinaditas, en su lugar, ¿te fijas? Y de este. Vamos a agarrar este, y el producto puede ser el más clarito, o el más... o el rosita, lo mismo, es para arreglar la ceja, o para iluminarla, y por ejemplo, aquí en esta parte de aquí, me voy a venir así, súper pegadita a mi ceja, ¿ok? Y no importa que no me lo limpie, porque ahorita me lo voy a limpiar, con el maquillaje, ¿ok? Pero te fijas, una rayita ahí, y otra aquí así, súper pegadita, súper pegadita a tu ceja, en la ceja, voy a dormir súper bien, chicas, ando de muy buen humor, este, ayer medité en la noche, pongo meditación, en, en YouTube, y me gustó, y me relajé, como que estaba muy estresada, estaba así como que, me dolié hasta aquí, en las mañanas, este, este huesito de, de que estás haciendo así, en los dientes, Estás estresada, este, y fíjense que, dormí bien rico, ustedes también, esto es lo que me tiene, bonita noche, un poquito de primer, el primer te va a ayudar, a que tengas la piel, que te vaya la piel más lisa, más bonita, me manché, más lisa, más bonita, el primer ayuda mucho, para que se te vea, más bonito el maquillaje, ok, el primer, el maquillaje líquido, dejan acabado, dejan acabado, de photoshop, el primer, hace que la piel se vea, más lisa, y si tienes poros abiertos, te los tapan, o sea, que no se noten, ok, no te tapan los poros, pero permite, que no te entre el maquillaje, los poros, y es una cobertura, en tus poros, para que sean tus poros, más, no se vean poros abiertos, ok, entonces, te va a ayudar, por ejemplo, si tienes un área problema, voy a poner un poquito de esta, para maquillarme, bien el, el maquillaje, ok, por ejemplo, un poquito, te pones un poquito más, yo tengo mi nariz, con, de la zona tegrasa, y tengo poros abiertos, en mi nariz, entonces me puedo enfocar, un poquito ahí más, y me pongo un poquito más, en esta parte de aquí, ok, me supone la mascarilla negra, es intoxicante, porque me están saliendo granitos, la mascarilla negra, es intoxicante, hace que te salgan los granitos, porque te desintoxica la piel, entonces me tengo que poner, todos los días, hasta que se acabe el problema, y este, y así va quedando, te van sacando las impurezas, ok, bueno, y ahora sí, este maquillaje, el corrector, y el sellador, ya son los últimos días, que puedes conseguirlo, en oferta, ok, solamente una vez, una vez al año, se dan estas ofertas, una vez al año, la oferta es 800 pesos, o 50 dólares, o 50 euros, o 50 dólares canadienses, aproximadamente, pero es un maquillaje, de tu color preferido, el corrector, el primer, y el sellador de maquillaje, ya sea en spray, o en polvo, ok, dependiendo de cualquiera, y este primer, este maquillaje, está mi padre, chicas, deja un acabado, muy bonito en la piel, te pones un poquito, con tu brocha, y ahora sí, a ponértelo, este maquillaje, es cobertura media, ok, si tienes un poquito, de imperfecciones, te tienes que poner, corrector, ok, porque es cobertura media, cobertura completa, el maquillaje, y el corrector, el corrector, está bueno, que tapa tatuajes, son maquillajes minerales, sin parabenos, y sin flomos, y miren, para que vean, el maquillaje, va con tu cuello, ok, con tu cuello, con el tono de tu cuello, por eso cuando me piden, que quieren comprar maquillaje, les digo, mándame una foto, afuera de tu casa, en luz de día, sin que te dé el sol directo, porque es diferente, cuando nos da mucha iluminación, el tono, y que, este, ¿cómo se llama? para ver esto, quiero ver la mejilla, quiero ver el cuello, para ver que tono eres, y lo padre de Younique, es que por ejemplo, si no te queda el tono, lo puedes regresar, y te mandan uno nuevo, tengo una chica en Nueva York, que me lo compró, y no le gustó el tono, como le quedó, el corrector si le gustó, el maquillaje no, entonces, lo vamos a regresar, ya lo regresó ella, lo regresa, y luego Younique, este, le manda el otro maquillaje, eso es lo padre, entonces, está muy, muy bien, chicas, por si se les animan, me voy a poner un poquito, en esta parte de aquí, cuando no me pongo maquillaje, cuando no me pongo sombra, un poquito nada más, de mi propio maquillaje, me voy a poner un poquito, de primer, de corrector, se me cayó, ¿cómo les va? ¿cómo están? ¿dónde me ven? ¿por qué no me saludan? ¿me están castigando? el corrector, puede ser un tono más claro, o dos tonos más claros, que tu tono de piel, o dos tonos más oscuros, si tienes ojeras muy negras, tiene que ser su tono rosado, este que me estoy poniendo yo, es el velor, pero, por ejemplo, me puse maquillaje tafeta, y el or, un tono más claro, el corrector, dependiendo chicas, dependiendo de que, de que es lo que quieras lograr, ¿ok? ya me dices a mí, a mí me gusta mucho ayudarlas con los tonos, porque sabes que también me sirve de experiencia, entonces si quieres saber el tono, me dices, tenemos un chat con las chavas del grupo, del grupo, y este, nos ayudamos mucho, en los tonos, este, de repente mandamos fotos ahí, y ya este, nos hicimos, este tono, este tono, porque muchas veces estamos, nos compran en diferentes estados, en diferentes países, y queremos que, que quede contenta la gente, ¿no? los clientes, un poquito aquí, en esta parte de aquí, yo tengo muy negrito, entonces ahí, le hago un poquito de énfasis, con mi corrector, con el corrector, también me podría haber hecho, lo que me hice con la ceja, con el tono amarillito, ¿ok? lo puedes hacer también con el corrector, y acuérdate que, con el corrector más claro, ilumina, y corrector más oscuro, ayuda a ocultar, dependiendo de lo que quieras lograr, y este maquillaje me encantó, este maquillaje en barra, súper fácil para hacer el contorno, chicas, súper, súper fácil, para hacer el contorno, y me gustó más aplicarlo, con una brochita, porque si lo aplicas directamente, con el tubo, te queda muy gruesa, te queda muy grueso, tu contorno, pero si te pones, por ejemplo, con la brochita, en esta parte de aquí, el contorno, te queda mucho mejor, y estos productos, con súper poquito tienes, hola Mirna, excelente también, es viernes, gracias a Dios, estamos vivas, y amaneció bien, fresco acá, hola Ceci, ¿cómo están? qué bueno que me están saludando, Mirna y Ceci, me da mucho gusto, también yo ahora me saludo, hace ratito, qué bueno que me saludan, no es en el día más bonito, que tengan excelente viernes, acá está bien rico el clima, más frito, todavía me parece un poquito de invierno, estamos como a 15 grados, no estamos tan frío, pero estoy bien agradable, porque luego el verano, acá se pone bien fuerte, ¿cómo les fue ahora ya? ¿cómo están ustedes? Viernes, hoy voy a comer comida hindú, con mis compañeros de trabajo, ya estoy trabajando con tiempo completo, yo hace mucho tiempo trabajaba, tiempo completo, antes de tener a mis hijas, antes de que entraran a kinder, dejé de trabajar, porque mi trabajo me requería, que a veces viajara, y ahora, me consiguió un trabajo aquí cerquita, bueno, media hora de mi casa, 33 millas, pero me ha gustado el trabajo que hago, estoy de soporte, un sistemita de computadoras, que está muy padre, entonces me ha gustado lo que estoy haciendo, y vamos a ir a comer hoy comida hindú, me gusta mucho la comida hindú, pero a mis hijas no les gusta, ni tampoco a mi esposo, entonces estamos platicando, somos seis gentes en el equipo, tres mujeres y tres hombres, todos estamos casados, y estaban platicando eso, que si vamos a comer comida hindú, entonces vamos a ir a comer comida hindú, siempre me llevo mi ensalada, y ahora voy a comer comida hindú, me gusta mucho la comida hindú, chicas, un poquito de iluminador, y ahorita nos vamos a enfocar en las pestañas, ok, un poquito de iluminador, aquí así, aquí así, y lo más chistoso, chicas, es que, este, de los chavos que están ahí, dos de ellos han trabajado con mi esposo, dos de ellos trabajaron con mi esposo, en otros, en otros proyectos, en otras compañías, entonces el mundo es súper chiquito, y yo con uno de ellos, trabajé, en el 2009, imagínense, porque me consiguió el trabajo, hola Liz, ¿cómo están? entonces el mundo es súper chiquito, súper chiquito, ah, y mi jefe, mi jefe, chicas, es, mi esposo trabajó con él en el 2001, yo también trabajé con él en el 2001, en Carolina del Norte, entonces el mundo es súper chiquito, entonces está padre, porque es un equipo de gente que ya conozco, y este, está padre el ambiente, buenos días, es muy importante el ambiente del trabajo, ¿verdad? un poquito de este rubor, este rubor me encantó, es como que moradito, te fijas, se ve muy padre, y un poquito iluminado, te fijas como se ve muy padre aquí, ahorita me lo voy a difuminar, no te lo dejes así, vamos a difuminar un poquito esto, ¿ok? y lo vamos a difuminar con este polvo, polvo, aquí está Liz, Liz, te veo muy bonito maquillaje, me dijeron que, que bonita la foto que quedaste con tu maquillaje, este, con tu promoción de los cuatro fantásticos, me da mucho gusto que te haya gustado mucho, pero ya van a ver las personas que me escriben, y me dicen que quieren que, que tú no ocupaste, que esté muy bonito el maquillaje, y le voy a decir, nada más que se me olvida, ando vuelta loca, un poquito de polvo translúcido, para difuminar un poquito, y también te ayuda, a que, por ejemplo, tengo yo, tengo un poquito de zona T, me pongo un poquito, zona T grasa, me pongo un poquito aquí, para que me ayude menos a que brille, y en la parte de aquí, te ayuda, a que cuando te ríes, no se te marquen tanto a las arruguitas, si es bueno, es bueno salir a comer, con el equipo del trabajo, hace mucho que no, bueno, estoy nueva en el trabajo chicas, estoy nueva, entonces pues no, no este, no había salido con ellos, y vamos ahora, a comer, entonces mire, me voy a poner, una, un delineador azulito, pero quiero un azulito, como tirándole a negro, como un azul marino, entonces, para hacer pestañas más largas, que es el chiste de este videíto, me vamos a ocupar este, ok, que está más oscurito, bueno, entonces lo que vamos a hacer, para pestañas más largas, ojos más grandes, vamos a sacarle primero punta, a mi lápiz, estos lápices me gustan chicas, porque son contra agua, ok, entonces por ejemplo, si compras el maquillaje, la promoción del maquillaje, son 99 dólares, y puedes comprarte tu, este vale 15 dólares, pero duran un chorro, son contra agua, entonces te ayuda, para que, tengas el envío gratis, entonces, así fue cuando, siempre les recomiendo, que bueno Liz, si me dije, me han dicho, me han dicho, que te quedó muy bonito el tono, que qué tono ocupas, que te quedó muy bonito el maquillaje, y le voy a decir, para que esté contenta también, que bueno que te gustó, bueno, entonces para ponernos, este, las pestañas más grandes, y ojos más grandes chicas, te vas a enchinar súper bien las pestañas, ok, porque cuando le pongo mi serum, se me cae, se me hacen para abajo otra vez, porque tengo el pelo liso, tengo las pestañas lisas, entonces, me pongo un poquito, de esto, ok, mis pestañas más chinas, te fijas como quedan, con el serum que me puse, me quedan un poquito más tiesas, mis pestañas chicas, me quedan un poquito más tiesas, y si quieres, por ejemplo, a mí me gusta mucho este rubor moradito, que me puse, entonces, ese, te lo puedes poner también, te lo puedes poner, de, de, ¿cómo se llama? de rubor, me voy a poner un poquito, porque me gustó, es como se me ve de rubor, hay ciertos tonos, que nos quedan mejor, en la piel, ¿verdad? recuerda que tu labial, tiene que ir, de acuerdo, bien, un poquito nada más, ¿veis como se ve el color diferente? un poquito nada más, de mi rubor, de mi mismo rubor, me estoy poniendo aquí, como, un poquito de sombra, ahí está, entonces, estoy en la parte de soporte, soporte a usuarios, del sistema, el sistema, que se llama SAP, SAP, vamos entonces, a maquillarnos, este, ahora, bueno, súper importante, cuando no eres buena para delinear, tener una brocha, así delgadita, como esta, que te va a ayudar, a que, como esta más dura, esta está muy aguadita, esta no, una así dura, ¿ok? para ayudarte, a esparcir bien, tu, tu delineado, trae mi delineador aquí, chicas, ah, el que me puse, era verde, es verde, pero sabes que está padre, es verde, no es azul, bueno, para hacer las pestañas más grandes, chicas, es, muy sencillo, ¿ok? y lo que tienes que hacer es, centrate un poquito, en esta parte de aquí, en esta parte de aquí, en esta parte del medio, ¿ok? y puedes empezar el delineador, hacer de diferentes formas, por ejemplo, estoy empezando de la orilla, y me lo puedo ir trayendo para adelante, ¿ok? y aquí en la parte de aquí, súper pegadita, súper pegadita, a las, a donde nacen, a donde nacen tus, tus pestañas, ¿ok? súper pegadito, para eso, ya dejé que se me secara, mi serum, ¿ok? ya dejé que se me secara, para que no me entre en el ojo, porque si no, siento como que ardor, me pica, ¿te fijas? un poquito nada más, como hace que se vean las pestañas más grandes, y el ojo más grande, ¿cómo lo abre? ¿te fijas? y vamos a hacer primero un ojo, para que vean la diferencia, ¿ok? en esta parte de aquí, te enfocas aquí, en esta parte de aquí, un tremendo que tenemos ahí, y vamos a ponernos, la máscara, ¿ok? tus máscaras, tu, tu rímel, para unas pestañas más largas, la máscara épica, 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 máscara de yunique, como anuncio, epic máscara, y este, me voy a poner un poquito de lipstick, miren este, me encantó, ya todos los semanas lo he ocupado, te hace un tono super natural, tiene dos tonos, en uno, pero este ya no está, a la venta chicas, ya se acabó, así es a yunique, de repente saca productos, y se acaban, este no me gustó un chorro, pero se me hace muy fuerte para la oficina, son dos tonos, mira, rosita y moradita, y se me pongo un poquito arriba, ¡ay! se me rompió, se me rompió mi labial, ahí está, lo puse de regreso, pues ya nos quedamos sin música, porque se quedó sin batería, mi computadora, la va a parar, y luego el delineador, estos labiales, tienen integrado el delineado, mi delineado, mi labial se me rompió, pero si por ejemplo, tienes un labial yunique, y se rompe, y no han pasado los 90 días, que mandan uno nuevo, ¿ok? nada más para que chequen las garantías que tenemos, en yunique, ninguna compañía, tienen esas garantías, tan padrísimas, se te rompió tu labial, se me hagan uno nuevo, siempre y cuando sean los 90 días, si ya pasaron más de 90 días, pues por ejemplo, el mío que ya tiene mucho más tiempo, pues ya no me van a mandar nada, porque ya no los tienen, ya no están, aunque me lo quieran mandar, ya no, ya no tienen, ya no tienen, y fíjate, como me voy a enfocar un poquito, en esto, ¿ok? en esta parte de aquí, te enfocas más, en la parte de aquí afuera, en la parte de aquí, me han dicho que si tengo postizas, chicas, de repente, cuando me pongo las máscaras, estas y las, y las, y las fibras, me han dicho que si tengo, oye, tienes postizas, tienes esos injertos de pestañas, no, no tengo, no tengo y me da miedo, ¿saben por qué? como te ponen pegamento en los ojos, no me gusta, me da miedo que me vaya a entrar, y luego como he tenido clientes que vienen, y me dicen que, si le han quitado las pestañas, menos, miren, ¿se fijan? pestañas más grandes, ojos más grandes, súper fácil, súper fácil, ¿ok? súper fácil, con esta máscara, y con delineador, ya es para que vean, ahí está, entonces, ahora sí, vamos a seguirle, el otro ojo, ¿se fijan? entonces, lo mismo, ¿ok? delineamos esta parte de aquí, fíjate que hace mucho que no ocupaba delineador verde, se ve padre, ¿verdad? delineador verde, y como ando decía, todo en negro, pues se ve bien, en la parte de aquí, súper pegadito, a tu nacimiento, de tu, de tus pestañas, y ahí está, entonces, en la parte de aquí, súper pegadita, si, por ejemplo, esta le hice más delgadita, la línea esta, y esta le hice más gruesa, y me la quiero arreglar, agarras tú, tu brochita, que tiene la puntita más gruesita, y te lo, te lo arreglas, para que te quede más delgadita, si, Mirna, mucha la diferencia, y nada más es un lápiz normal, tu lápiz delineador, pero enfocándote en esta parte de aquí, en esta parte de aquí, eso hace, que se te vea el ojo más grande, además con delineador, y delineador de lápiz, me gusta más para hacer este truco, porque, este, me lo estoy metiendo adentro del ojo, y luego, eso es que te metes un maquillaje líquido, delineador líquido, y como que te pica un poquito, y luego te enfocas un poquito, en estas pestañas, ok, en la parte de afuera, para abanicarlas, ok, para abanicarlas, abanicarlas un poquito más, y en esta parte de aquí, fíjense, les voy a decir la diferencia, he estado poniéndome el maquillaje, ya que todo el mundo va a trabajar, y luego voy al gimnasio, entonces, el maquillaje líquido, chicas, a mí me gusta mucho, porque dejo un acabado, más, me entro como que una pestaña en el ojo, me gusta más como deja el acabado, el maquillaje líquido, que cualquier otro maquillaje, este, se me hace muy ligera, muy ligero la cobertura, y que cubre muy bien, me gusta mucho como me queda mi piel, siento como que la piel más bonita, con el maquillaje líquido, el maquillaje otro que he estado poniendo, en stick, también está padre, se siente mucho más ligero, mucho más ligero, que el maquillaje en líquido, pero si no tiene ningún maquillaje, y nunca has probado el maquillaje de Younique, yo te recomiendo el maquillaje líquido, y el maquillaje líquido, en este mes está en promoción, está en promoción el maquillaje líquido, lo que dice Cuatro Fantásticos, el maquillaje, el corrector, el primer, y el spray fijador, o el polvo, ok, a mí me gusta mucho, este para acabar al final, mi maquillaje, entonces, si no tienes maquillaje, y nunca has probado el maquillaje de Younique, yo te recomiendo, el paquete este, que está ahorita en especial, de Cuatro Fantásticos, y te va a encantar, vas a quedar bien contenta, son estos cuatro, y el primer, ok, o puedes coger el polvo translúcido, nada más para que se den una idea, a mí, por ejemplo, el polvo translúcido, si ves una zona, estos son, ok, el sellador de maquillaje, puede ser este, o el polvo, y la diferencia es, si ves en una zona muy húmeda, te puedes poner, este, este, te conviene más este, ok, si ves en este, si tienes muchas arruchas en la piel, te gusta, te conviene más el polvo translúcido, si tienes zona muy grasa, te conviene este, que te lo puedes poner antes, y después de maquillarte, antes del primer, y después del primer, entonces depende de tus necesidades, y si no sabes bien, compra los dos, porque a mí me gusta mucho ponerme los dos, el polvo translúcido, y luego el spray, pero, este, me dices tú, y yo te ayudo, ok, bueno, pues es todo chicas, muchas gracias por acompañarme, gracias por compartirme, pónganle compartido, para que les vaya contando, para lo de la tarjeta, ok, que estén muy bien, que tengan excelente día, cuídense mucho, bonito viernes, es viernes, si el cuerpo lo sabe, hasta luego, chao. chao.